¿Qué onda amigos? Este es un nuevo video para el canal. Para que sepan un poco más sobre mí, este video es sobre 5 cosas sobre mí. Así que empecemos. Ok, mi nombre es José, soy mexicano. Recientemente me vine a vivir a Estados Unidos. Mi materia favorita es inglés. ¿Por qué? Porque yo quiero poner inglés para... no sé, solo quiero poner. La comida que en verdad más me encanta son los tamales. Delicioso inglés. También me gustan mucho las enchiladas, son muy ricas. Y sabrosas. También si no las robamos, espero que me las pongas. Porque no sabes de lo que te pierdes amigo, no mía. Amigo. También una de ellas es la ensalada de pollo. Me gusta la comida china. En especial como... no sé cómo se llame. Pero es como un pollo con... no sé, miel o algo. Pero sabe rico. La fruta que no me gusta es el melón. No sé por qué, pero nunca me ha gustado el melón. Y quién sabe. Mascotas. A mí me encantan los perros. Me gustan mucho porque, no sé, están muy tiernos. No los sé, pero me gustan mucho. Y espero tener un perro. Mascota que de veras no me gusta es el gato. Porque, no sé, solo no me gusta. Están muy feos. Deportes. El deporte que más practico es el fútbol. Desde pequeño me ha gustado y... Y de pequeño soñaba que... yo ser un gran futbolista. No, no sé. Pero el deporte que más me gusta es el béisbol. Me gustan los videojuegos. Mi música favorita es... El rap. En especial el de México. No sé por qué, pero... Hace algunos años lo escuché y me gustó mucho. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Y dejen su like, su comentario. Inviten a menos personas a ver mis videos. Van a venir cosas muy buenas. Y... Saben. Suscríbanse. En el botoncito de aquí abajo. Bueno amigos, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que... Haigan... Aprendido un poco más sobre mi. Y... Ya saben. Suscríbanse. Dejen su like, su comentario. Y... Le invito a más personas a que vean mi video. Y... Bye.